Lamentablemente el presidente comunal Cristian Piumatti decidió despedir o romper la relación laboral que tenía con 30 trabajadores que tenían una relación informal y fraudulenta porque trabajaban por día a un precio de 150 pesos diario y a voluntad del presidente comunal. Situación que se genera a partir de que el sindicato de trabajadores municipales de SERE pide a la caja de jubilaciones y pensiones de la ciudad de Santa Fe que realice inspecciones tanto en la comuna de Rufó como en la municipalidad de San Cristóbal por el incumplimiento de paritario que vienen llevando adelante tanto la municipalidad de San Cristóbal como 13 comunas de ese departamento y esa información, no sabemos por qué motivo, se filtró en forma directa al presidente comunal el pedido de inspección. Con esa nota el presidente comunal convocó a los trabajadores a decirle que era responsabilidad del sindicato municipal de SERE y que no viniera más a trabajar a la comuna porque iban a ser inspeccionados por la caja de jubilación. ¿Cuánto tiempo estuvieron con esa relación estas personas aproximadamente? No, es variada, hay compañeros que hace 2 años y otros que hacen 4 o 6 que están trabajando en esa situación informal, esto es lo que nosotros denunciamos en una conferencia de prensa recientemente para que la legislatura tome intervención haciendo una ley que castigue ese tipo de contratación que tiene como objetivo fundamental generar un mecanismo de clientelismo político con mano de obra barata y un disciplinamiento social que resulta lamentable y respaldado además por las instituciones como en el caso del senador del departamento. ¿Qué van a hacer ustedes como sindicato, como federación? Bueno, en primer lugar le estamos pidiendo una urgente intervención a los organismos teniendo en cuenta que esos trabajadores son informables, que no están afiliados a la actividad sindical pero queremos que exista responsabilidad del Estado de la caja que asuma la responsabilidad que corresponda ante este hecho por haber filtrado la información, por otro lado estamos exigiendo que la Secretaría de Municipios y Regiones en forma institucional intervenga para reparar este daño y por supuesto el organismo correspondiente, el Ministerio de Trabajo que deberá convocar a pedido del sindicato una rápida audiencia para resolver esta situación.